Presidente, tengo una pregunta sobre feminismo. Ante las manifestaciones de mujeres, ¿qué acciones puntuales para frenar los feminicidios y la impunidad ha considerado, además de una posible campaña en contra del machismo que mencionó ayer? ¿Y cuál es el diagnóstico que le dieron hoy en la Mesa de Seguridad sobre los delitos de feminicidios y las agresiones contra las mujeres? Bueno, nosotros estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia de manera integral y no queremos violencia, no queremos que se agreda, que pierdan la vida niñas, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, no queremos que haya asesinatos, no queremos que haya violaciones de derechos humanos en general y se cuida a la población vulnerable, ayer lo comentaba, desde luego niñas, niños, mujeres, adultos mayores. En eso estamos trabajando, pero nuestro enfoque es de mejorar las condiciones de vida, de trabajo, moralizar al país, lograr entre todos una sociedad mejor. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Y respetando también todas las manifestaciones que se vierten sobre nuestro trabajo. Pero hay una estrategia, no vamos ni a actuar con espectacularidad, ni vamos solo a atender efectos, ni vamos a dejar de actuar a partir del plan de desarrollo que presentamos y del plan de seguridad y de paz que estamos llevando a cabo. Porque si caemos en la improvisación, si damos bandazos, no vamos a resolver el problema. Muchos, por ejemplo, alegan o argumentan, dicen sí está bien atender las causas, sí está bien que no haya pobreza, sí está bien lo social, pero concretamente ¿qué se va a hacer? Y son muy dados, porque eso fue lo que prevaleció durante mucho tiempo, a crear leyes más severas o a proponer leyes más severas, fiscalías, medidas coercitivas. Nosotros pensamos que hay que atender las causas, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. O sea, está demostrado, si abandonamos a los jóvenes, si no atendemos al pueblo, si seguimos como se hacía antes, saqueando, robando, dando mal ejemplo, pues ¿con qué autoridad? O sea, no es como lo vamos a hacer otra vez. Ustedes se van a llorar, no se van a hacer y no se van a hacer y no se van a hacer un hecho Lo que se ha permitido haber que hacer acusado y no se van a hacer recogiar una decisión o no se van a hacer recogiar este caso, sino que eso es el caso de la decisión, pero no se van a hacer No, eso no funcionó, no vamos a regresar a eso, entonces estamos atendiendo las causas y garantizando las manifestaciones de protesta en contra del gobierno, garantizando el derecho a disentir. Ayer o antier, ayer leí en redes sociales que había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia, porque no queremos caer en ninguna provocación, nada. Pueden decir gobierno blandengue, no hay orden, no, libre manifestación de las ideas políticas y que cada quien asuma su responsabilidad, porque la gente no ve bien la violencia, la violencia está mal vista. Entonces, un movimiento, pues yo fui opositor muchos años, muchísimos y sabemos muy bien, además nunca usamos la violencia, nunca rompimos un vidrio, nunca tomamos un palacio municipal, nunca quemamos una instalación. Siempre fue pacífico nuestro movimiento, porque el que actúa con violencia no tiene apoyo ciudadano, es la no violencia el camino. Entonces, eso es lo único que pedimos, que no haya violencia, manifestaciones todas, que nadie se quede callado y prohibido prohibir. Presidente, en la mesa de seguridad de hoy, ¿qué diagnóstico le dieron sobre los feminicidios? ¿Hablaron de feminicidios? Sí, todos los días, todos los días. Nosotros tenemos una relación de homicidios diarios. Hoy en la mañana nos informan de los homicidios cometidos en las últimas 24 horas, cuántos hombres, cuántas mujeres, en dónde. No quiere decir que todas las mujeres que pierden la vida son por feminicidios, sí hay un porcentaje sobre eso, pero en general hoy hubieron 85 homicidios, o sea, mejor dicho ayer, en el reporte de hoy, y como 10, 12 por ciento mujeres, pero estamos hablando de enfrentamientos y de todo lo que se presenta.